Gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video chicos, espero que estén muy muy bien, tenemos una nueva review, como pudieron ver hace unos momentos, hace un ratito subimos la review de Makelele, vamos a estar subiendo la hecheza y en esta ocasión toca la de una carta que, pues bueno, yo tenía mucho interés en probar, porque a ciencia cierta nunca he usado a un Zanetti en TOE y FC, sobre todo por las estadísticas, ¿no chicos? Antes, que yo recuerde, no tenía los cambios de posición a MC, bueno, hace un año empezó lo de los cambios de posición, ¿no? Hace dos solo se podía cambiar de DFD a LD y o salía la versión de MC, ¿no? Que creo que fue la de TOD, si no mal, no recuerdo qué versión hace dos años que salió de MC, o era la MID o algo así, pero solo podías conseguir esa versión con esa posición, o sea, no podías cambiar la posición como hace un año. Entonces, pues bueno, me parecía muy interesante, obviamente, de una vez les aviso, no va a ser una review de su posición de defensa de derecho, de lateral, porque considero que si hay mejores opciones y sobre todo por el precio, ¿no? 382 mil para un lateral, como siempre ahí está Llorente, ¿no? Tenemos a Walker, Frimpong, Hakimi, ¿no? Laterales con un poquito más de ritmo, que a lo mejor en defensa no le ganan tanto, pero creo que el ritmo puede llegar a compensar el hecho de que este Zanetti no tenga tan, tan, tan buen ritmo o un ritmo tan, tan top. Entonces, de una vez les digo, la review es de MC, chicos, no, no, no quise probarlo como de MC, de defensa de derecho, porque creo que llama mucho más la atención de MC. No le saqué captura a los juegos que jugué con él, chicos, jugamos igual como 12 partiditos con él, unos 78 de altura, elevado, elevado, nos gusta mucho eso, ¿no? Sobre todo por las posiciones en las que los puedes usar. Movimientos hábiles de 2 y pierna débil 4, pie preferido derecho y tipo de aceleración, perdón, controlé o controlada. Jugamos, les digo, como 12 partiditos. Posiciones, es muy versátil, eso me gustó, que puede jugarte en ambas bandas si es que lo quiere usar de lateral. Repito, yo no lo uso porque no me llama la atención. Habrá a lo mejor alguien que sí lo haya usado de lateral, pero, pues bueno, les digo, teniendo tantas alternativas a un menor precio, sí considero que no es tan, tan, tan interesante, ¿no? Buscar lo de lateral, chicos. Pero bueno, puede jugar de defensa derecha, defensa izquierda, lateral derecho o MC, chicos, ¿no? Tenemos un ritmo casi parejo, nos gusta mucho eso, por no decir parejo. Muy buena aceleración, muy buen sprint, muy buena estamina. Tenemos el playstyle de la pilita, como pueden ver, entonces eso nos ayuda mucho. La fuerza creo que nos deja de ver. Muy buena agresividad. Intercepciones, percepción defensiva, entradas y barridas creo que son muy, muy top en tema de defensa. El tema de cabeceo, pues bueno, se entiende, es chaparrito. La agilidad, chicos, nos queda de ver. El regate creo que también. En todo lo demás, y el balance, ¿no? También. En todo lo demás, reacciones, control de balón y compostura creo que cumple. Pase corto, muy, muy bueno. Pase largo también, muy, muy bueno. Fuerza de tiro también, creo que puede llegar a servirte. No lo usaría tanto para tirar. Y, pues bueno, los centros también, chicos, son muy buenos. En tema de playstyle, tenemos tiro potente. Mapachito, algo que nos gusta mucho. Intercepción. Encarador, pilita. Ah, no, pilita. Y, este, sangre fría, ¿no? Que, pues bueno, es el mismo que tenía Maquelele, si no recuerdo, chicos. Entonces, es un muy buen playstyle porque cubre mucho el balón. Entonces, vamos a ver qué opinamos de este Zanetti. Y les voy comentando cómo me fue con él, chicos. Vamos para allá. Pues bueno, Zanetti, chicos. Muy bueno, chicos. No... ¿Cómo los puedo decir? No es la carta que yo esperaba. Porque, les digo, nunca había probado como tal un Zanetti. Esperaba una carta un poquito más ágil. Pero, sí, se le llega a sentir ese 77 de agilidad y ese regate de 79, chicos. Creo que es lo que me termina a mí como de decir, ah, pudo ser, pudo ser una carta demasiado top. Porque, en el tema del ritmo, pues bueno, no es el más rápido. Tampoco. Pero, cumple. O sea, sí hay ocasiones en las que lo alcanzan. Supongo que por el tema de la aceleración, que no es tan buena. Hay veces en las que arranca muy bien. Pero, sí hay ocasiones en las que lo alcanzan rápido, chicos. También no es un jugador que es chaparrito. 1'78", no es tan alto. Obviamente, Maquelele es un poquito más chiquito. Tenemos ahí la review de Maquelele. Ahorita lo compararé con él en función. Pero, sí creía que iba a ser un jugador más ágil, les digo, chicos. Y más rápido, ¿no? En el tema del ritmo. Yo creo que, por eso también no recomendaría usarlo del lateral derecho. Porque sí me quedó a deber tantito en el tema del ritmo. Les digo, no es que sea lento. Pero, sí hay ocasiones en las que ya se está yendo y lo alcanzan. Entonces, eso en un lateral, pues bueno, te puede causar problemas. O no me cede como quiera. O sea, ahí tienes a otro jugador o tienes a todo el equipo que te puede rodear y cubrir ese espacio. Pero sí hay ocasiones en las que se siente lentillo, que se siente que le cuesta, que no arranca bien, que no arranca como debería de. Lo usamos con sombra, si no mal recuerdo. Entonces, sí me costó un poquito adaptarme al tema del ritmo, chicos. En el tema del tiro, pues bueno, no tiré como tal. Creo que anotó un gol ahorita, no me acuerdo lo que vi. Creo que, digo, si no anotó un gol, sí intenté tirar con él. Pero no es un jugador con el que yo tiraría, sinceramente. Sobre todo por el tema del ritmo. Creo que es un jugador más creativo, ¿no? Ya hablaré ahorita del pase. Porque, pues bueno, tiene centros 92 y una muy buena visión, chicos. Entonces, yo no lo usaría tanto para tirar. No lo usé mucho para tirar. Entonces, sería como que muy... Sería mentirles, ¿no? Si les digo que lo usé para tirar, chicos. Entonces, pasemos al tema de los pases. El pase es muy bueno. Es algo que me gustó mucho. El tema de la visión se le siente. Es un jugador muy creativo. Que da muy buenos pases. Dio muchas asistencias, eso sí. En tema de goles, no recuerdo. Asistencia sí dio fácil más de 5, chicos. Para ser un jugador que es más perfil defensivo que atacante. Creo que lo hizo bien. O sea, creo que sí cumplió. En el tema de pase, en el tema creativo. Para salir jugando es muy bueno. Me gusta mucho. Se le siente mucho al Warwick de alto, alto. También, eso sí. Lo ves corriendo en todos lados. Entonces, es algo que también me gustó mucho de este Zanetti. El tema del regate, chicos. Como les digo, se llega a sentir pesado. Hay ocasiones en las que sí, a lo mejor. Se siente un poquito más ágil. Pero mayormente se siente como que le cuesta girarse. Como que le cuesta controlar el balón. A veces va corriendo y es muy difícil cambiar de dirección. Por lo mismo, chicos. Vean ahí cómo va cambiando en círculo. No cambia tan rápido. Entonces, sí. Y el tema de la agilidad también me quedó a deber, chicos. Yo creo que el ritmo y la agilidad son lo que menos destaco en este Zanetti. Y es una pena porque yo tenía mucha fe en él. De hecho, tenía más fe en este que en Maquilele, chicos. No es que sea malo. Obviamente, si te sale, yo creo que puede ser muy, muy buena opción tenerlo de titular. Pero, pues bueno. O sea, sí creo que me quedó a deber, más que nada. El tema de la defensa, chicos, es muy bueno. Anticipa mucha bola. Me gusta mucho cómo anticipa. Siempre está, como les digo, que siempre está de arriba para abajo. Como que se anticipa mucho. Entonces, sí corta mucha bola ahí en medio campo. Es algo que me gusta mucho. Y, pues bueno, vean. El físico también aguanta bien. No es el mejor físico. Sí, hay ocasiones en las que contra rivales más pesados le cuesta. Tampoco lo botan tan fácil. Pero sí le llega a costar. Pero sumando la buena defensa que tiene y el buen físico. Creo que es lo más destacable de la carta, chicos. Afortunadamente. Entonces, si tú lo quieres usar. Si tú eres un jugador al que no le importa tanto la movilidad. Y a lo mejor te importa más plantarte. Pues bueno, puede ser tu opción. Porque también es un jugador que, les digo. Es muy bueno defendiendo. Cubre muy bien la bola. Anticipa mucho. Intercepciona mucho. Quita mucha bola. Entonces, es algo que me gustó mucho también de este Sanetti, ¿no? ¿Qué más les puedo decir, chicos? O sea, es un jugador que sí me gustaría que hubiera sido más completo. No es tan completo como tal. Comparándolo ya con Makelele. Pues bueno, Makelele me gustó más. Sobre todo en el tema del ritmo y la agilidad, chicos. Creo que ese es una vez más el punto débil de este Sanetti. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de agilidad. Sobre todo de agilidad. Ya no tanto del ritmo. Porque con la agilidad, pues bueno. Te puedes quitar fácil a rivales. Girando. Y vean, aún así lo hizo, chicos. O sea, les digo. No es que sea un jugador tan tan difícil de mover. Pero sí esperaba que fuera más agilidad. Hay ocasiones en las que sí le cuesta. Entonces, pues nada, chicos. Solo eso, ¿no? Vamos a pasar ya a las conclusiones. Para ver si vale o no vale la pena este Sanetti, chicos. Entonces, Sanetti. ¿Cuál es el problema de este Sanetti, chicos? El precio, el precio, ¿no? En el tema de movilidad y ritmo. En el tema de movilidad y ritmo. La química recomendada. Como pueden ver, las calificaciones no son tan favorables. Solamente el tema del pase. También me gustó mucho, les digo. Y el tema de la defensa creo que es algo que destacó mucho. En físico le puse 8.2 porque hay ocasiones en las que les digo. Sí, cubre bien el balón. Pero, pues bueno. Hay uno que otro jugador que le puede llegar a meter el cuerpo tosco y, pues bueno, lo bota, ¿no? Algo que también no me gusta mucho es el tema de las skills. Me hubiera gustado que tuviera 4 para que fuera un poquito más completo. Y, pues bueno, en pierna mala creo que está muy bien. El playstyle se le siente. El de bloqueo, chicos. El de la pilita, perdón. No le cambié ahí el bloqueo de Makelele. Una disculpa. Pero es el de la pilita, chicos. Se le siente mucho. Corre demasiado. Como les digo. Está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces es algo que me gusta mucho de este Sanetti. Pero para concluir, chicos. Para mí no valdría la pena. ¿Por qué? Pues las alternativas. Les digo. Geyoro para mí es una carta que hace un muy buen trabajo. Por 100k menos. O bueno, un poquito menos de 100k. Sí, el tema de los links a lo mejor. Pero es francesa y del PSG. Yo creo que es más fácil que a lo mejor un Tonali, ¿no? Que es del Newcastle italiano. Lo único bueno es la liga. Y pues bueno, Llorente para mí es la carta, chicos. Siempre. Tanto de MC como de defensa derecho. O sea, creo que es lo más competitivo que le puedes poner a Sanetti enfrente. Porque le cubre bien ambas posiciones. Y pues es más barato. Entonces para mí no vale la pena, chicos. Para mí la verdad es que no. Ni aunque baje de precio. Yo no lo recomendaría. Sí creo que me iría antes por Llorente. O por, pues bueno, ahorrar para Makelele. O Geyoro. No, chicos. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Espero haber sido claro. Ponganle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo videíto. Y nos estamos viendo en otro videíto. ¿Vale, chicos? Nos vemos. Bye. Bye. Bye.